Todo depende del uso que le quieras dar. Nosotros estuvimos cuatro noches y según el plan no teníamos la que parecía la habitación más pequeña. Si bien es verdad que no era muy grande, era más que suficiente para lo que queríamos. ¿Qué pasa si el WC no está en el baño? La conexión wifi rápida y el personal atento, el ascensor estaba fuera de servicio y se ofrecieron a subir nuestro equipaje. Sobre todo la limpieza, estuvimos ocho noches y no cambiaron las sábanas hasta que marchamos. Lo sé porque manché la colcha de chocolate el segundo día de la estancia, y le dieron la vuelta hacia adentro a la funda del edredón. Estuvo allí manchada hasta el día que nos marchamos. La habitación estaba impecable, el baño excelente, todo muy cómodo, las instalaciones se ven nuevas o muy bien conservadas, el personal siempre atento a todas nuestras necesidades, está muy cerca del metro y la calle que te lleva al hotel tiene tienditas, pequeños restaurantes, cafeterías. La habitación es extremadamente pequeña, no hay espacio para dejar las maletas, y estar cómodo por lo limitante que es el poco espacio. Las paredes son delgadas, se escucha todo lo del pasillo y otras piezas, dificultando el dormir bien. Las paredes son delgadas, se escucha todo lo del descanso.